Hola a todos, soy Basurilla3nm4 y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon X Apokaloc. Estamos justo acá en el otro día, como sabéis en el pasado episodio llegamos por fin a esta nueva ciudad. Ciudad donde se encuentra el cuarto gimnasio Pokémon, cuarta medalla, que obviamente no conseguimos en el episodio de hoy, pero sí en el próximo episodio. Así que hoy se viene un episodio bastante completito. Pero para empezar se viene combate contra Kalm, porque sabéis que Kalm está ahí custodiando la entrada del gimnasio para que no nos acerquemos como Pedro Guardián. Así que nada, pues tenemos que ir al gimnasio, luchar contra Kalm y una vez que luchemos contra Kalm pues tocan los súbitos del líder. Antes de comenzar con el episodio comentaros dos cosillas, una de ellas mala y la otra muy mala. La primera de todos es que he estado editando ahora el episodio del 17, el anterior episodio. Me he dado cuenta de que he cometido un fail enorme, un error enorme. Como sabéis en este bloque cada Pokémon tiene un rol, un rol que hace que puedan hacer ciertas cosas y que no puedan hacer otras ciertas cosas. Bueno, pues me he pasado el rol de un Pokémon por el forro, así de claro os lo digo. Había cierto Pokémon que no podía hacer cierta cosa y la he hecho. ¿Por qué me ando con tanto misterio? Pues no lo sé. Como sabéis el rol de nuestro querido Melkin es el de viajero solitario. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que entra en combate no lo puedo sacar. No puedo cambiarlo por ningún otro Pokémon. Ese es su rol y esa es su condición. ¿Qué pasa? Que en el pasado episodio cuando estuve luchando contra el Hydreion saqué a Melkin. El Hydreion me hizo carga dragón, me lo dejó creo que fueron a 12 PS y yo pues la verdad entre el miedo, el susto y que no me acordaba pues decidí cambiar a Melkin y sacar creo que fue a Vikai o no sé a quién saqué. Obviamente eso es una violación del rol de Pokémon y obviamente necesita un castigo porque no puedo no tener castigo por esto a pesar de que lo hice totalmente inocente de mí y totalmente sin querer. ¿Cuál es el castigo? Pues banear, o sea, banear no, perdón, como se dice, saltarse el rol de un Pokémon es directamente baneo de ese Pokémon. Melkin queda baneado para todo el apocalipsis, no podemos utilizarlo en lo que queda de Loki, es decir, como si hubiese muerto. Que de hecho si hubiese mantenido el rol de Melkin y hubiese mantenido a Melkin en el combate lo más probable es que hubiese muerto. Así que Melkin queda baneado de lo que queda de Loki y de hecho el castigo no acababa ahí porque obviamente si el castigo solo fuese banear a Melkin, pues bueno, ¿qué más consta el castigo? Banear también el objeto que tiene Melkin, no podemos hacernos con esa anfarosita, Melkin queda baneado con el objeto. Nos quedamos sin Mega. Putada, la verdad, pero no es el mayor de nuestros males, creedme. Porque Melkin no era del todo buen Pokémon, se iba a convertir en un grandísimo Pokémon seguramente, pero de momento no era un gran Pokémon, la verdad, con la habilidad que tenía. Y los posibles ataques que le podría haber puesto se habría convertido en un grandísimo Pokémon. Qué pena, la verdad, qué pena, tío, pero es lo que hay. ¿Cuál es el mayor de nuestros males? Sí que sí ese, que he mirado el máximo Pokémon del líder de gimnasio al que nos vamos a enfrentar. Gracias al comentario de Kew, muchas gracias. Y su Pokémon está al nivel 34. 34. Exacto. Vamos fatal de nivel. Todos mis Pokémon extra, extra leveleados para este gimnasio. O sea, la mayoría de los Pokémon si suben un nivel o dos, quedan cancelados. Y eso es un problemón enorme. Porque significa que... Es que es un problemón porque, primero, hay combate contra Khan. Contra todos los súbitos del líder. No conozco este gimnasio, no me acuerdo de cómo va. Así que seguramente que habrá seis líderes que me podría asaltar y combatiré contra ellos. Este episodio va a ser... En fin. Vale, vamos a tirar los dados. Perdonad por la chapa de hoy, del inicio. Haré el episodio un poquillo más largo para... Joder. Para compensaros, no sé. Pues en vez de hacerlo de 34, pues lo haré de 36 o 37. Tampoco voy a hacerlo mucho más largo. Pero bueno. Lo he dicho. Como siempre, vamos a tirar los dados para saber el apocalipsis que tendremos en el episodio de hoy. Y así, saber qué Pokémon podemos llevar y qué Pokémon no podemos llevar. Y luego nos vamos a ir a la ruta que tenemos aquí abajo. Para poder capturar un primer Pokémon de ruta. Y luego ya directamente contra Khan. Contra los súbitos. Y ya próximo episodio gimnasio. Y ya me pego un tiro en la cabeza. Así que, como siempre. Generamos números para saber el apocalipsis del episodio de hoy. Dos. Sequía. No vale. Como sabéis, en el pasado episodio, el de la... Hace dos días, creo que fue. No sé. El rol que tuvimos fue el de Sequía. No se pueden hacer dos apocalipsis con... O sea, dos episodios con el mismo apocalipsis. Sería trampa. Así que podemos valer a tirar. Y ahora sí que sí. El rol que tendremos. Ocho. Invasión alienígena. Sobreviven los Pokémon de tipo Hada, Volador, Psíquico, Bicho y Eléctrico. Psíquico, Bicho. ¿Sabéis a quién va a venir al equipo en el episodio de hoy? Efectivamente. A tope. Uy, espérate. A tope los dos. Bueno. Vale. Los Pokémon que sobreviven son... Escavalier sobrevive. Vigai sobrevive porque es verdadero superviviente. No sobrevive. Invaigigi. Sí que sobrevive. Frijolito, ¿verdad? Ah, no. Veneno no sobrevive. Uf. Uf. Este sí sobrevive. Pangoro. No sobrevive. Matthew no. Pablo no. Axel sí. Hostia, qué mal, eh. Yo contaba con frijolito, eh. Uf. Vale, vale. Bueno. Vale, pues para adentro. Para adentro. Y... Y para adentro, eh. Bueno, no sé yo esto, eh. No sé yo esto. Vale. Pues el equipo que vamos a llevar en el episodio de hoy es este. Vale, pues nada. Vamos a la ruta de abajo. Nueva ruta donde podemos capturar un Pokémon. Después de eso compraré pociones antes de que se me olvide. Comprar pociones antes de ir al gimnasio que siempre se me olvida. Y luego tenemos disgustos. Luzamos contra el Gam y al gimnasio. Perdonad que llevamos seis minutos y todavía no hemos hecho nada. Pero ahora me pongo las pilas. Os lo prometo. Ruta 13 para mod de Illuminalia. Así que del uno al seis. Los roles de los Pokémon. Generamos números. Si me sale un verdadero superviviente, por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido, eh. No sé lo que hago. Por favor. Cuatro. El afortunado. Vale, 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 vale. Vale. El afortunado. No está mal. No se aplican condiciones especiales a este Pokémon. Es decir, este Pokémon no tiene ninguna restricción más que la típica de que si no cumple el tipo no puede sobrevivir a la apocalipsis. Vale. Mira. A caballo regalado no le mires el dentado. No es malo. Vale. Aquí podríamos capturar Pokémon. Vale, así. Primer Pokémon de la ruta 13. Por favor, solo tenemos cuatro intentos. Primero. Watchdog. 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 Tipo lucha. Pero creo que... Tiene el tipo normal. Espérate, 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 espérate. Watchdog. Tienes el tipo normal. ¿Verdad? No es tipo lucha, perdón. Es tipo... No, no, espérate. Normal. Es tipo normal. Vale. Tipo normal. No sé por qué he pensado que era tipo lucha. Pero es verdad. Lo tiene Aloe, creo que se llama. La líder de quinta generación. El segundo líder. Y esa era una... De... De tipo normal. Vale. Me gusta. Me gusta mucho. Porque da igual. Al ser de tipo normal, no se le afecta. No tiene ni condiciones de rol, porque se ha afortunado. Y no tiene condiciones de tipo, porque es de tipo normal. Es como un verdadero superviviente este Pokémon, ¿eh? ¡Bien! Este Pokémon es como un verdadero superviviente, ¿eh? Porque no tiene... O sea, los verdaderos supervivientes, lo bueno es que tienen es que no tienen restricciones a la hora de usarse. Y pueden sobrevivir a cualquier apocalipsis. Este Pokémon, como es afortunado, no tiene restricciones de rol. Y no tiene restricciones de tipo, porque es de tipo normal. ¡Hostia! Vale, vale, vale. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta. Vale. ¿Mote qué se va a llamar? ¿Cómo te vas a llamar? Me gusta, tío. Pues depende de los ataques que tenga, se viene al... Se viene al episodio de hoy, ¿eh? Se viene al episodio de hoy. A ver, Motes. Titi-ti-ti-ti. Titi-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Titi-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. A ver. Domínguez. Se va a llamar Pablo Domínguez. Pablo, perdón. Que alguna vez ya he puesto el mote de Domínguez y me dijiste que prefería ser el de Pablo. Pues, Pablo. Ahí está A la caja 1 Y vamos a ver qué tal Porque, ojo, ¿eh? A poco que sea interesantillo en cuanto a ataques Es que no le hemos dejado ver enseñar los ataques, ¿sabes? Espérate, os pongo otra vez el dado Que os lo he quitado para mirar el mote A poco que sea interesantillo En ataques Me sirve, me sirve La verdad O sea, no es un verdadero superviviente Pero como si lo fuese Así que contenta estoy en cuanto al Pokémon Ahora veamos Qué tal nos ha salido en cuanto a ataques Golpe aéreo, doble patada, hoja aguda Y despejar Algo malo tenía que tener Pero si despejar se lo podemos quitar en seguida ¡Ostras! Vale, golpe aéreo está bien, doble patada No está mal Hoja aguda Como está viendo, está de putísima madre Y despejar Ahora se lo quito, ahora se lo quito Pues te vas a venir, ¿eh? ¿Te vas a venir por quién? Es que lo que tengo me gusta, ¿eh? De momento te vas a quedar aquí De momento te vas a quedar aquí, Pablo Pero... Pero eso Me gustas, me gustas, la verdad Vale, pues vamos al gimnasio Bueno, al gimnasio Pero ojalá al gimnasio Primero No, vamos A por... A por calm Por favor, calm Ya me diste casi tras tras por detrás Para lo de la mega evolución Ahora sé fácil Estarte tranquilito, ¿eh? Por favor, te lo pido Perdón por llegar tarde Ojalá hubieses llegado un poquillo más tarde Y así podía entrar al gimnasio Mi tía He venido a verte porque me apetecía Ver una mega evolución Pues... Pues... Tira, tira pa' Pa' afuera Porque la verdad Mega evolución ya no tengo Por un fail que cometí en el pasado episodio Está claro que depende de ti Usar o no la mega evolución en combate Que no lo voy a hacer Porque no la tengo ya Básicamente Pero me gustaría ver con mis propios ojos Todo el potencial De un Pokémon Ahí está Calm Dios, el odio que te tengo No es normal, ¿eh, chico? Ni el sao Vale Bikai Bikai Y cambiamos Bikai Y cambiamos Si hubiese sacado Es que... Voy a sacar a Q Y estaba diciendo Si hubiese sacado a Q De primeras Me habría omitido Este cambio Y me habría omitido El que Bikai Se va a dar experiencia Porque como ya le he sacado Pues Bikai se va a llevar experiencia Sí o sí Uy, ese onda Onda, etc Pero es que No me atrevía Sinceramente A dejar a... A... Q de primeras Porque sabéis que como Q una vez que está en combate No se le puede cambiar O solo se le puede cambiar Para sacar a Tibutaku Prefería sacar a un Pokémon Ver Más o menos Qué Pokémon me sacaba él A ver si Q era útil o no Y... Y así eso Sacarle Uf, vale Eh... A la mortifera Y nos recuperamos vida Detención Qué pesado Es que la detención En estos momentos No la entiendo O sea, quiero decir Te voy a matar en el siguiente turno Soy más rápido que tú ¿Para qué te detienes? O sea, quiero decir ¿Por qué? O sea, para perder un turno A lo tonto, ¿no? Eso es lo que me estás diciendo Perder un turno A lo tonto Básicamente Vale Ahí está Ahí está, venga Chao, chao Que lo pases bien En la Pokéball Siguiente Eevee Eevee Pues Vamos A ver Es que Me da miedo, tío Y... Y tengo miedo De verdad Os lo digo Dejar siempre a Q Porque claro Es que Q, repito Una vez que está afuera No puedo cambiarle Solo puedo cambiarle Para sacar a Tibutaku Pero la verdad Tibutaku es tan inútil Que es como no poder sacarle Entonces Prefiero sacar A otro Pokémon Ver que tiene ese Pokémon Que me van a sacar Para saber Si saco a Q O no Solo tiene Tajo Ario ¿Sabes? No tiene nada Pero si hubiese tenido Un ataque tipo fuego ¿Sabes? O sea No podría hacer nada Latigazos Es que A latigazos Le mato Y tampoco así Tampoco Consigo que tampoco Q se extralevelee También os digo Lo malo es Que En este episodio Nos ha salido El Nos ha salido El ¿Cómo se llama? El 8 Nos ha salido ¿No? El de invasión alienígena Es decir Tenemos a Q En el equipo Lo más probable Yigipaz Yo creo que a Q Le mata ¿No? Lo más probable Es que en el próximo episodio En el que se viene Gimnasio Pokémon No vayamos a tener a Q Porque siempre es lo mismo Un episodio está a Q Tres episodios No está a Q Uno sí Tres no Me gustaría más Haberme reservado La verdad A Q Para el líder de gimnasio Que para esto Aunque sí que es cierto Que en estos momentos La verdad Estamos bastante jodidos Y agradezco mucho Que esté Q La verdad Porque Joder Ahí está Debilitado Y ya está Comprar pociones Tío Siempre se me olvida Ahora voy Ahora voy Ahora voy corriendo A comprar pociones Que siempre se me olvida Tío Y luego lo paso mal Porque no tengo pociones Para curarme Hemos emprendido Hemos emprendido Nuestra aventura Juntos Y al mismo tiempo Pero tú te has hecho Bastante más fuerte No sé por qué Pero tengo que darte Tengo que dar con la razón Ánimo Y dale otro En el gimnasio Nos vemos Espero que no Esta vez ha sido fácil Calm Y... Pero aún así Sigo teniendo un asco Un asco tremendo Así que por favor Espero que no nos volvamos a ver Vale Eh... Sí Trae para acá Anda Vale Como sabéis Siempre podemos comprar Cinco pociones Por centro Por centro Pokémon De momento No he comprado En ningún centro Pokémon Objetos curativos Porque siempre Con los que han venido En el suelo Nos ha valido Pero en esta ocasión Como lo único que creo Que tengo en la En el bolso Son pociones Y no me fío Solo con pociones Voy a comprar Las cinco pociones Que puedo comprar En este En este centro Pokémon Y así esta ciudad Queda cancelada En esta ciudad Ya no vuelvo A poder comprar Objetos curativos Sé que tal vez Cinco es Excesivo Sabéis Cinco Joder Con cinco Puedo hacer un montón De cosas Pero bueno Ya veis como va Lo que O sea Quiero decir Lo que no es que vaya Muy bien Así que vamos a permitirnos Chetarnos un poco Aunque sea pociones Gimnasio Témpera Ah mira El líder del gimnasio Es este tío No sabía quién era el líder La verdad Y tampoco sabía Cómo era el gimnasio O sea es que Tengo esta generación Olvidadísima Tengo esta generación Olvidadísima Vale Por ahí no es Y por aquí Sí Vale Hola Por favor Verde que te quiero Verde Verde que te quiero Verde Siempre el poder Siente el poder De la naturaleza Siente tú El poder De mis Pokémon Aplastándote Y dejándome pasar Por favor Tauros Un Pokémon de tipo planta La verdad es que Me habría gustado más Porque verás Lo que viene a ser Pokémon De tipo planta Les reviento un poquillo La verdad A los Pokémon de tipo planta Les reviento un poquillo Mordisco No creo que le quita mucho ¿No? Llevo hojas Mejor Si eso O cambiar Efectivamente No Retrocedió Me encanta Cuando pasa eso Me encanta Cuando pasa esas cosas Vale Perfecto Pues llueve hojas Pero me baja el ataque Guardia baja Tu madre Somos más rápidos Somos más rápidos Mátalo 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 ¿Por qué me la juego así? ¿Por qué me la... ¿Por qué me la juego así, tío? Si me ha bajado el ataque Igual no le mataba ¿Por qué me la juego así? ¿Por qué soy tan masoca? Empezamos mal No me la voy a jugar así No, no No puedo jugármela así Vaya chilán Lo peor es que le he dado Y luego he pensado En plan Gracias por el objeto majo La verdad Lo peor es que Me la he jugado Y luego ya es cuando he dicho Hostia, ¿por qué hago? Soy imbécil Pues sí, la verdad Vale, vamos a curar No quiero perder mucho tiempo Que he perdido ya mucho tiempo Hablando al principio Así que vamos a ir con cortes A curar como siempre Y continuamos Hala, pues nada Saltamos a este señor Del Tauros Que no ha sido complicado Aunque yo me la he jugado Más de lo debido Y... Y vamos Pa' arriba A ver, no parece un gimnasio difícil Pero habrá que verlo Vale, a ver Tenemos por ahí Que puedo bajar Y por ahí Que tengo un entrenador Y tiene pinta De que no puedo ir por ahí Solo es para luchar contra ese señor Cosa que no quiero Así que Por aquí Lo siento señor Verás En otras ocasiones No me habría importado Luchar contra todos los subidos del líder De hecho, normalmente Suelo luchar Una entrenadora Normalmente suelo luchar Contra todos los subidos del líder Pero no cuando voy tan Extra leveleada Si sabes a lo que me refiero Señora Es que está a puntito De subir de nivel El asqueroso de él Axel, por cierto ¿Cuál es el rol de Axel? Ahora que me acuerdo ¿Sabes? Porque no quiero cometer otro fail Ah, de puta madre No lo tengo apuntado Genial No lo tengo apuntado Voy a Es que Es que no lo tengo apuntado Tío Es que tengo apuntado El de todos, eh Tengo apuntados El de todos O sea Escavalier Viajero Solitario Frijolito El miedoso Macio El enfermo Pero es que ese, tío ¿Por qué no tengo apuntado El de Axel? Porque es el último Pokémon Que hemos capturado Es el último Pokémon Que hemos capturado Y no lo he No lo he No he Actualizado el cuaderno Mierda Es que a ver Su rol Es que tampoco Sabes Porque si me acordase El episodio En el que lo capturamos Si me acordase El episodio En el que lo capturamos Pues Te podría buscarlo Ahora Pero es que no me acuerdo En qué episodio Lo capturamos Entonces tendría que ver Todos los episodios Otra vez Cago en todo Tío Joder Hola Con Q No puedo usar Quiero combatir La euforia De la victoria Con mis queridos Pokémon Vale Pues en cuanto Ganemos a esta señora Dos Pokémon Cambio a Cambio a este Señor Y saco al Y meto al Pokémon Que hemos capturado Ahora Porque ese sí que es Su rol Ah Qué fail Tío Uh Magneton A la mortífera No le va a hacer nada Es de tipo eléctrico Soy imbécil Pues sí Pero le he dado También ¿Qué tengo yo Contra Magneton Tío? Tengo Tengo Sé que tengo Con Estreño Sabes Pero Pero 726 ¿Cuánto es de 726 De experiencia? Este señor Me da 726 Más de 700 Me va a dar Un tío este Bueno Aún así Tío No puedo sacar a Q Hostia Claro No puedo cambiar a Hostia Casi cambió a Stranger Y la jodo más No puedo cambiar a A Q Solo puedo cambiarle Por Tibutaku ¿Veis? Por eso no quiero sacar Nunca a Q De primeras Porque ahora me limita Solo a estos dos Pokémon Todos los demás Pokémon Están de momento Cancelados Hasta que no mate A este hombre Eso es un problema Porque no tengo nada Contra el Magneton Pulso noche No tengo nada Contra este Magneton No tengo nada Tío A ver Mientras él tampoco Tenga nada Contra mí Pues poco a poco ¿Sabéis? Porque en Bactrueno Avivar Me sube el ataque Si no recuerdo mal Bueno Da igual Da igual Para que De dos le mato De dos más le mato De dos más le mato Así que Da igual Vale Pulso noche Y ya está Y ya está Lo malo Repito De sacar a Q De primeras Es que Es que Me queda Me cancelo A los otros cuatro Pokémon Que tengo Pero bueno Menos mal Menos mal Que no he sacado A Stranger Al final Celebi Celebi Hostia A ver Bicai No me importa Que suba El nivel 34 Porque no se cancela Me importa Que suba El nivel 35 Hostia Celebi Celebi La experiencia Que me da Un legendario Es increíble Me da Más de mil Vale Súper eficaz Pero nada Retrocede Retrocede Llave giro Aguántalo bien Bicai Aguántalo bien Aguántalo bien Aguántalo bien No Te crítico Aguántalo tío Aguántalo Es que tienes Para todos Es que ya Os juro Que no estoy Disfrutando Ya de este Lo que es que Ya la vapuleada Me parece Impersonante Es que ya Llega un nivel Que dices Mira Es que ya Me estás Tocando las narices Es que ya Llega un nivel Y ya Es que me estás Tocando las narices Muy fuertemente La verdad Para que me entierne Es que para que mentir Tío Y es que Ya me tocas Las narices O sea que En cada maldito episodio Tenga que morir Alguien Me toca Las narices Tío Vamos a Vamos a curar Es que tío Mira esta caja De muertos Episodio 18 Tres medallas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez O sea prácticamente Casi Un muerto Cada dos episodios Qué impresionante A ver Ese Pablo Al nivel 27 No lo voy a llevar Voy a llevarlo Al nivel 30 Así que Voy a hacer Unas pocas trampillas Con vosotros Así de claro Os lo digo Voy a hacer Unas pocas trampillas Ahí está Tres Y ya está Que No suelo levelear Mucho Con caramelos raros O sea Suelo levelear Siempre a mano Porque como siempre Suelo tener Mucho tiempo libre Y poco tiempo Para grabar Porque siempre digo Que solo grabo Cuando estoy sola en casa Bueno ahora está Mi hermana Me estará escuchando Gritar y cargarme En todo Pero bueno Siempre grabo Cuando Cuando estoy sola en casa Porque odio grabar Cuando hay gente Cuando hay gente Entonces Normalmente suelo tener Mucho tiempo libre Pero poco tiempo Para grabar ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces Pues Siempre le he beleado A mano por eso Porque tengo tiempo Pero en este caso Que es al revés Que tengo mucho tiempo Para grabar Que no quiero aprenderlo Que sí Ya está Pero no tengo tiempo Para levelear Pues nada Hacemos así A caramelo raro Y listo Vale Curamos Y nos vamos A donde la tía está Que no sé si quedará Algún subito del líder Más antes del líder No lo sé No nos vamos a enfrentar Hoy al líder No estoy loca No me falta un herbor Pero Pero si toca un subito más Pues luchamos contra él Y si no Pues estoy por dejar Por aquí el episodio Si no queda nadie más Porque la verdad Es que Estoy bastante cabreada Pero bueno Vamos a por Vamos a continuar A ver Si queda alguien más Por ahí Vale Por aquí Y podemos ir Por ahí Que tiene pinta De que no hay nada Efectivamente Y por aquí Vale Y esta tiene pinta De que es la última Ya Es que no sé Si ir con Q Con Pablo Es que me da igual Solo ten un Pokémon Por favor Solo ten uno Y ya está Y déjame en paz Los Pokémon y yo Comprendemos A la perfección Nuestros sentimientos Y eso nos hace muy fuertes Dos tiene Raikou Tío Tío Que parte de Voy muy leveleada Por favor Ponerme Pokémon Que den poca experiencia No entendéis Quita una mierda Tío Este tipo lucha Este tipo lucha Trueno Aguántalo bien Pablo Aguántalo bien Aguántalo bien Aguántalo bien Aguántalo bien Aguántalo bien Me quito la mierda Ahora este tipo volador Tipo Kataku Con Impact Trueno Pero es que no sé yo Tipo Taku Trueno Aguántalo bien Aguántalo bien Es que Trueno No debería de hacerme mucho Pero lo está haciendo Un Raikou Ese Trueno ¿Sabéis? Gadrenado no le va a hacer nada Que ahora es de tipo planta Gadrenado no le va a hacer nada Porque es de tipo planta Pero ahora es de tipo planta Él Y sí que le va a hacer más Ahora es de tipo planta Y ahora sí que le va a reventar El ala mortífera Aguántalo bien Aguántalo bien Aguántalo bien Resistimos Paralizado Lo hace igual Lo hace igual No se paraliza Y ahora le revienta Por Dios Qué mal lo estoy pasando Que esto no es normal Esto no es normal Me quitas ¿Quién coño es este Pokémon? ¿De tipo Este es el de Psíquico El de cuarta generación ¿Quién coño es este Pokémon? Psíquico Efectivamente Efectivamente El que yo creía ¿Y a quién saco yo? Si subí Si tuviera a mi Kai A mi Kai Tío Tibutaku Tibutaku Me da miedo Sacarte a ti solo La verdad Porque Kyo está jodido Me da mucho miedo Porque me pareces Un Pokémon Superflágil Lo siento mucho Pero es un chingling De mierda ¿Verdad Tibutaku? ¿Verdad Tibutaku? Casi Casi Más psíquico Me estoy sufriendo Por favor Matadme ya Yo no gano Padisgustos En este bloque Yo no gano Padisgustos Ya está Ya está Ya está ¿Verdad? Ya Dejadme en paz Tío Dejadme en paz Tío Y ahora Ah no Que no eh Que esto no acaba Sí Acaba Pues obviamente Vamos a dejar por aquí El episodio Próximo episodio Nos enfrentamos A nuestra cuarta Medalla ¿Cómo se llamaba Este tío? No lo sé No me acordaba Ni la existencia De este NPC La verdad No sé que rol O sea que Apocalipsis Nos tocará en el próximo episodio Pero vamos a estar jodidos La verdad Porque no vamos a ir Ni con Q Ni con Tibutaku Lo más probable Es prácticamente imposible Que nos salga un 4 Para que podamos llevar A esos dos Pokémon Pero bueno A ver si con Stranger Con Nuestro querido Zenjit Que podremos hacer algo Con ellos No hemos podido usarlos En este episodio Porque si no se cancelaban Pero en el próximo episodio Obviamente sí que podremos usarles Y a ver Qué Pokémon podemos usar Qué estrategias hacemos Para no perder vidas Porque de verdad Es que lo que tío Estamos todo el rato Parece ser con una cuerda floja En el cuello Constantemente Pareciendo que vamos a perder Pero salvándonos En el último momento Y la verdad Ojalá tío Empiece a ir bien Porque un poco cansada Ya estoy de constantemente Ir mal Y cuesta abajo Así que como siempre Espero que os haya gustado mucho Este nuevo episodio Que le deis al like Que os suscribáis Que es de la gran ayuda Para que no crezca Y nos vemos el próximo día Por favor Consiguiendo nuestra cuarta medalla Y mejorando un poco El bloque Tío Por favor Un poco de luz Al final del túnel La verdad es que estaría bastante bien Así que nada más Nos vemos el próximo día Redando A este líder de gimnasio Cuarta medalla conseguida Por favor Y explicándonos Las restricciones Que va a tener esta cuarta medalla Porque no todo Va a ser camino de rosas Cuando la consigamos Así que lo dicho Nos vemos el próximo día Con un nuevo episodio Nada más Adiós